Hoy voy a empezar con estos dos días 50 El ticket 11 y el 6 Hasta donde agarra el premio bueno Ojalá sean estos dos ya para no estar comprando más Ahí están los números ganadores Y las dos, 5, 10 y 20X 26, 12, 46, 33 y 23 no están 31, 44, 54, 36 y 14 tampoco Ahí apareció el 7 Por 50 El 40 está al revés Acá es el 4 A ver si sale algo más Mira 2X Amanecí con suerte 200 por 2 450 Entonces hay otro 50 Mira ahí están Yo creo aquí le voy a parar en esta sesión Porque aunque no ganen el otro A lo mejor compro otro Si no voy a perder esto Ya que gana esto Ahí no hay truco de que le raspe abajo y ya sé cuánto gané Ahorita deja Ahí saco mi teléfono de la bolsa Para escanearlo Nota el primero en la frente A veces que llega uno a la hora exacta y en el lugar correcto Y otras veces que llegas Y ya llegas un poquito tarde 500 En el 11 Llegas ya tarde Cuando han ganado Y ya puro Puro perdedor Te dejan Este número 6 No me No me gusta Para que traiga algo Así es como Se alivian uno Que en el primero Agarre uno 500 Pues gaste 100 Gané 500 En aquel Ya voy 400 400 Arriba El Correcaminos Spear Y caballo Ojalá traiga este también Correcaminos Spear Y caballo Espuela Maracas Y Hoy Ojalric Hoy Ojalric Espuelas Maracas Aquí es una gasolinera Que tal A la orilla Del 8 Casi no vengo Seguido Moonrise Strawberry Pero aquí en los Día 50 He ganado Dos veces Mil Pero ya tiene Ya tiene tiempo Atrás Moonrise Strawberry Ship Y cuando gané Y cuando gané Hasta que saliera El nopal Cuando gané los Mil Le fui a decir Al vato ese Que estaba allí Mira gané Mil Y decía Cuánto quieres Dice Te lo compro Le digo Gané Mil No dice Cuánto quieres Estaba Terco Puerco Garreta Blizzard Y cada ratito Me decía Que cuánto Quería Y le digo Si trae Mil Que Yo creo Quería que le dijera Menos Hasta Que ya de tanto Que me dijo Le digo Me dice Cuánto quieres Le digo Trae mil Pero si me quieres Dar dos mil Dámelos No dice Ganaste mil Por eso Te estoy diciendo Si me lo quieres Comprar Dámelos mil Y solo así Ya Ya lo dejé Quieto Y creo Me quería dar Unos Quinientos Realizar El puerco Y Vagones Acá está El fuego Molcajete Y de fútbol Fuego Molcajete De fútbol Mira Yo tengo La suerte De que Cuando voy A un lugar Nuevo Ya les había Dicho El primer Ticket O el segundo Que compro Allá Agarro Buen Buen Dinero Los pájaros Los pájaros Y el batman Acá está El pájaro Bluvane Baca Mariposa Bluvane Baca Mariposa Bluvane Baca Mariposa Buen Mio Y Gallina Árbol Y Chiles Periódico Yem Pelota Y mazorca Este no trae Voy a ver Este video Cuanto Tiene Si tiene Más de 10 minutos Ya no compro Nada Y si no No ganador El 6 Y si no Voy a comprar Uno de lotería De 20 Nomás Para que Se alargue El video Porque ya gané Y no quiero Perder esto Voy a raspar Este Nomás Para que el video Dure como unos 15 Minutos Y Y pongan Anuncios En los videos Y miren Los Los videos Avientenselos También Para Para tener A ver Cuanto me pagan Y tener más Para raspar Para raspar Ticket Mira Ya me salieron 100 Acabo de comer Y siento algo Que se Traigo atorado En la garganta Mira aquí Ticket Que agarro Y ticket Que sale Ya 100 Aquí A ver Si trae más Mariposa Sombrero Y Zapatos O es el Ticket 19 Lotería De De 20 Mariposa Sombrero Y zapatos Mariposa Sombrero Y zapatos Es que a veces Está uno También Terco En un ticket Que compra Uno Y pierde Vaca Carro De carrera Soy Soy Está uno Terco Queriéndole Hasta donde Trae Y a lo mejor La jugada Está Cambiando De ticket Y Casi siempre Si vas a ganar Algo bueno Está en En el primero O el segundo Ticket Si no Ya no Carro De carreras Vaca Hoy Olric Es como yo Si le sigo Ese día 50 A lo mejor Me Me chingo Lo que gané Mejor ya No lo voy a Comprar Otro día Que venga Armadillo Yen Árbol Armadillo Armadillo Yen Árbol Rueda Herradura Blue Banner Rueda Rueda Herradura Blue Banner Windmill Strawberry Y Batman Windmill Y el Bassman Falta la víbora Para 40 Más El de Sánchez El Cowboy Y el Caballo El de Sánchez Caballo Cowboy Caballo Cherries Chiles Molcajete Cherries Chiles Molcajete Newspaper La carrete Sánchez Spear Y Piñata Spear Nomás fueron Los pájaros Los pájaros A ver Aquí Que había No está El Moonrise No Los Pajarracos Estos Fueron 100 En el 19 Ahí está No tiene Volumen Nomás Para que Oigan El grito 100 En el 19 Gasté 120 Gané 620 Entonces Que tuve Una No Todavía me hice Bolas Gasté 120 Y gané 600 480 Fue mi ganancia Así es que Ya le paro No sé Que Vaya A perder Esto Ya no Voy a Raspar Aquí Hasta Mañana Saí Saí No Saí La